Hola amigasos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de la Argentina 2, Australia 1, Argentina que pasa a los cuartos de final. La verdad que estoy súper cansado porque fue un día muy movidito para mí, pero obviamente el partido no se lo podía perder Trelles. Hay prioridades, hay prioridades y bueno, también estoy súper agotado y la verdad, cero gana de editar, lo subo así como está y listo, chao. Bueno, que se la banquen los estéticos, pero la cuestión es que Argentina gana un partido clave, se mete en los cuartos contra Holanda, ya apenas termina de subir este video, subo el de Holanda. A ver, vamos por puntos. Acá está Medullet, no sé si el pecho, la garganta, todo, es un partido donde Australia te plantea un partido muy muy defensivo. Argentina no hizo un buen primer tiempo, jugó el mismo mediocampo del otro día, Edson, McAllister y Depol y Di María no titular, entra el Papu Gómez por él. Papu que no jugó bien el número 17 de Argentina. Y bueno, no encontró el partido porque le costaba mucho recibir la pelota tanto a McAllister como a Depol. Fijate que Depol siempre se tenía que abrir o casi pegarse a Molina porque era muy difícil recibir de su zona, hasta el propio Messi le costaba. Y entonces, sobre todo, que esto, si McAllister no agarra la pelota, hacía que Argentina no pueda generar jugadas de gol. Porque buscaba mucho a Molina, muchos pases cerrados al principio de Depol, después mejoró realmente. Y de a poquito se ve una mejor versión de Depol, todavía no es suficiente, todavía no es el Depol que ha jugado en la Copa América y en la eliminatoria. Pero, si vos lo comparás con los partidos anteriores, se ve cierta mejora, pero repito, todavía hay bastantes errores a la hora de agarrar la pelota. Pero bueno, intentos a Cuña y a Molina de darles pases, tratar de abrir esa defensa muy cerrada de Australia. Además, es una defensa que en centros no le vas a ganar, te va bien de pelota parada, tanto para atacar como para defender. Y claro, ahí Argentina sufría porque no encontraba el partido. Y era un partido que se iba a romper con una pelota parada o con una genialidad de alguien. Y así fue. Pelota parada, Messi centro, creo que fue McAllister el que le dio el pase. Y define Messi excelente para meter un a cero. Los tipos de Australia altos, te ganan por arriba, el arquero también. El tipo patea por abajo, en el punto débil de un equipo australiano. Que saben que por bajo les cuesta mucho más. Y ahí te habla de la genialidad del señor 30 del PSG, ese chico rosarino. Lionel Messi, Lionel Andrés Messi. Que es su primer gol en fases knockout del Mundial, hay que decirlo. De octavos para adelante, Messi jamás había hecho un gol en un Mundial. Siempre hay una primera vez. Y en este caso para el señor Lionel Messi que se saca un peso importante de encima. O por lo menos, una estadística que tenía en contra. Si uno le da un término relativo. Porque la estadística es estadística. Después uno le da un valor negativo positivo. Pero para lo que es Messi, no era un valor positivo. Por lo menos esa es la interpretación que hace el señor Trelles. Y bueno, al final se rompe eso con un golazo para el 1 a 0. Y no hubo mucho más. No fue un buen primer tiempo de Argentina. Pero bueno, como digo siempre. Primero ganá. Después ganá jugando bien. Pero primero tenés que ganar. Y por eso era tan importante hacer ese gol. Pero tenía que mejorar. Australia con el segundo tiempo. Ya con el resultado en contra tuvo que salir un poco más. Y ahí Argentina encontró bastante espacio. Y siempre digo lo mismo. Se abusa. Se abusa del juego con los pies. Dejate de joder. Ya el Dibu casi le hace un gol por eso. Y el chabón reaccionó rápido. Y a Mateu Ryan. Ya vamos a hablar de arqueros. Porque hay un arquero australia que se va a llevar su parte. Trelles ya lo va a atender. Mateu Ryan. El tipo, esto de jugar con los pies. No es solo culpa del arquero. Es culpa de los defensores. Se están mal educando a los arqueros. Basta de abusarse de eso. Porque por esa pavada. Para no ser fuerte. Por esa pavada. El tipo pierde ahí la pelota con Depol. Y Julián aprovecha y mete el segundo gol. Julián Álvarez inamovible el once. No puede salir del equipo titular. Mete el dos a cero. Y Argentina tuvo un par más. Entra Lautaro por él después. Lautaro se perdió varios goles. Hay que decirlo. Sobre todo uno que estaba solo. Solo absolutamente. Más solo que un hombre perdido en el desierto. Y el chabón va y se pierde un gol insólito. ¿Por qué? No solo que está bajo bien estado de forma. No está en confianza. Y se nota. Porque claro. El delantero vive del gol. Y cuando no la metes. No entra la pelota. Ya empiezan ahí. A jugarte en contra de los pensamientos negativos. Y por lo menos la sensación que me da. Es que eso le está pasando a Lautaro. Porque Lautaro no es un muerto. Y no es un mal jugador. Para nada. Es un gran jugador. Por lo contrario. Pero evidentemente no está atravesando un buen momento. Y eso puede llegar a pesar en otras eliminatorias. En otros partidos mano a mano. Hay que tener cuidado con eso. Porque los pequeños detalles te marcan enormes diferencias. Acá no peso tanto. Después Australia descuenda en un gol que es insólito. O sea. Un tirito de afuera del área. La pelota de la rebota de Son Fernández. Y hace. No sé a qué velocidad fue. Fue a la velocidad de Usain Bolt. Mezclada con un Puma. O sea. La pelota fue una velocidad imposible para el arquero. Porque es increíble el rebote. Yo nunca vi algo igual en mi vida. Nunca lo voy a volver a ver. O sea. Capaz que veo. No sé. Qué sé yo. Un tipo volar. Pero un gol así. No lo voy a volver a ver nunca más en mi vida. Es insólito el gol que hay. Un gol que te sale una vez de cada 500.000 intentos. Repito. Capaz que veo a autos voladores. Pero ese gol no lo vuelvo a ver nunca más en mi vida. Es insólito el gol que hace Australia. Como digo. Y bueno. Mete el 2-1 que te mete en partido. Ya faltaban 15-20 minutos. Y claro. Vos ahí. Todavía estás en partido. Argentina desperdició muchas chances para liquidarlo. Y después Australia tuvo un par para empatarlo. Al final hace lo mismo que el otro día Scaloni. Lo pone Lisando Martínez en el segundo tiempo. Con tres centrales. Y bueno. En la última casi sobre todo. Sacó una. Aina que saca a Lisando. Un cruce espectacular. Que a Otamendi lo dejan pagando. Muy mal parado quedó Otamendi. Muy mal. Pero Lisando apareció para salvar. La gran mascherano con Robben fue. La gran mascherano con Robben. Igual Otamendi al final sacó una importante. En un centro. Y cabeceando. Aunque tampoco nadie lo forzó. O sea. El tipo simplemente despejó. Pero bueno. Mejor eso que el tipo se mete al gol en contra. Evidentemente. Y ahí nada. Sobre todo atajada clave del Dibu Martínez. Tan criticado. Por mucha gente. No en Argentina. Mucha gente en otros países. Pero el tipo Baite salva la pelota clave al final. Qué importante es tener un arquero de nivel en estos partidos. Porque claro. Se habló tanto en otros países el Dibu Martínez. Porque le echaron la culpa. De perder contra Arabia Saudita. Al Dibu Martínez. Como si fuera culpa de él los goles. Y bueno. O sea. Claro. Aparte de eso. Era el primer partido que perdió con Argentina. Primer partido ya. Fíjate cómo lo mataron. Repito. Gente de otros países. Acá en Argentina. Bastante bien valorado. Y se lo ha ganado. Porque claro. Yo. Qué me puedo esperar de gente. Que se quedó afuera. Dos veces seguidas. En la fase de grupos de un mundial. Haciendo ridículo. Haciendo papelones. Y claro. Tenés que saltar a criticar al Dibu Martínez. Pero bueno. Qué sé yo. A mí no me cuenten cuentos. Pero ya me contaron demasiados. Y bueno. Al final. El Dibu Martínez salva. Argentina gana el partido. Tiene que mejorar bastante. Sobre todo. Ante defensas cerradas. Que a veces le cuesta. Pero bueno. En el día de hoy. Al final. Sobre todo. Logró abrir la lata. Con ese Messi. Es así. Jugador clave. Messi hizo un partidazo. Hay que decirlo. Partidazo de Messi. Ha sido el mejor partido de Messi. En estos cuatro del mundial. Hay que decirlo. El mejor. De los cuatro. Se lo vio muy bien. No solo por el gol. Ha estado muy bien para asistir a compañeros. Ha estado muy bien para manejar la pelota. Imparable. Y una jugada. A lo propio Messi. Que casi hace un gol. Que era. Era para cerrar el estadio ya. Era para que yo ya me haga un. No sé. Me agarre una Pepsi. Y me la baje entera. Porque era increíble lo que hizo. Pero bueno. La verdad. Punto salta en Argentina. Como digo. Messi. Entró bien Lizando Martínez. El digo. Clave. Enzo Fernández. La verdad. Inamovible en el equipo. De Paul. Cada vez mejor. Aún le siguen faltando mejorar muchas cosas. Pero de a poquito se lo ve más. Es más. Valga la redundancia. Es el mejor socio de Messi. Uno de los mejores socios de Messi que hay en la selección. Y eso se notó. Porque el tipo cuando está bien. Se enchufa con Messi. Y se potencia Messi. Entonces es importante. Tener tipos que se entiendan con vos. Es así. Eso. Hay cuestiones que están por encima del libreto táctico. De la estrategia del entrenador. Que es. Los jugadores que se entienden entre sí. Y en este caso es de Paul y Messi. Y bueno. Julián Álvarez también un punto alto. Nuevo gol para él. Entra confianza. El que solo le hacía goles a Patronato. El que solo le hacía. El de City Group. Decían algunos. Ahí está. Y bueno. Al final. Crack. Y bueno. Hay que mejorar algunas posiciones. Los laterales no estuvieron muy bien. Especialmente en la derecha. Lautaro le falla. En este partido. Pero bueno. Es un jugador que igual. Es recuperable. Porque potencial tiene. O sea. No nos olvidemos lo que ha hecho Lautaro en la selección. Pero lo que importa es el presente. Y necesita mejorar sí o sí. Porque Argentina por supuesto lo necesita bien. Para los siguientes partidos. Porque va a entrar en los segundos tiempos. Como mínimo. Y bueno. Al final. El partido contra Holanda. Va a ser un partido durísimo. Ya habrá tiempo para analizar. Así que si querés opinar. Si querés comentar este partido. Y qué te pareció. Ponelo en los comentarios. Y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que viva Treyes. Treyes. Gracias.